¿Sabes que hay una serie de cosas que estás haciendo ahora mismo y que te están limitando y mucho tu potencial en el gimnasio? Así que para que explotes todo potencial que sé que tienes mucho, en el vídeo de hoy vengo a explicarte qué errores tienes que evitar si vas al gimnasio. Y el primero es no hacer cardio. Sí, contrario de lo que habrás escuchado, hacer cardio es muy importante si vamos al gimnasio. Olvídate de lo que han dicho Jeff Cavalier y otros muchos influentes. Hacer cardio no mata tus ganancias. No hacer cardio mata tus ganancias. Te cuento, hacer cardio no puede afectar negativamente a nuestra masa muscular por el simple hecho de que cuando hacemos cardio lo único que quemamos son calorías. Que obviamente las calorías es una cosa muy diferente a la masa muscular. Al hacer cardio nuestro cuerpo aprovecha las calorías que tenemos guardadas en nuestro cuerpo y por si no lo sabías nuestro cuerpo almacena calorías en forma de grasa corporal. Lo que significa que al hacer cardio estamos quemando grasa. Esta pérdida de grasa corporal es lo mejor que nos puede pasar si vamos al gimnasio, ya que la pérdida de grasa hará que nos veamos más atractivos. Ya que al perder grasa nuestra masa muscular gana más definición, lo que hará que nos veamos muchísimo más atractivos. Además de perder grasa, hacer cardio también es muy bueno para nuestra salud porque nos hace trabajar el músculo más importante de todo el cuerpo, nuestro corazón. Cuanto más cardio hagamos más se acostumbrará nuestro corazón a tener unas pulsaciones altas, lo que significa que tendremos mayor facilidad para realizar esfuerzos durante mayor tiempo. Y antes de pasar al siguiente punto déjame decirte una cosa, hacer cardio es muchísimo más que correr una cinta, ya que también podemos ir en bici, correr una maratón, mantener relaciones sexuales, nadar o cualquier otra actividad que haga aumentar nuestro ritmo cardíaco. El segundo error que puedes estar cometiendo tiene que ver con tu dieta o mejor dicho la ausencia de una. Si no acompañamos el esfuerzo en el gimnasio con una dieta gorde, el progreso que tendremos será muchísimo más lento que si acompañáramos el esfuerzo en el gimnasio con una buena dieta. Y esto lo sé porque es lo que me pasó a mí cuando empecé a ir al gimnasio. Cuando empecé a ir al gimnasio comía cualquier cosa que se me pusiera adelante, comida rápida, verdura, galletas, zumo, pero bueno, paro ya. Resumiendo, mi dieta no era la mejor de todas, pero aún así conseguí ganar masa muscular. De haber acompañado desde un principio hacer ejercicio con una buena dieta, ahora mismo tendría un físico muy similar, si no mejor, que el de Cibam. Bueno, la verdad es que a lo mejor estoy exagerando un poco, pero lo que sí que es cierto es que de haber acompañado desde el principio ejercicio con dieta, ahora mismo tendría muchísima más masa muscular. Y quizás esto es de lo que más me arrepienta, así que para que tú hagas lo que yo no pude hacer, te dejo en la descripción una guía de nutrición para que acompañes ir al gimnasio con una dieta adecuada. Lo tienes de forma completamente gratis en el primer link que tienes en la descripción. Y espero que decidas leerlo, porque el tercer error que yo cometí y que quiero que tú no cometas es no estar lo suficientemente informado. Y no solo en tema nutrición, sino en qué ejercicios son mejores, cuáles son peores y muchas más cosas. Afortunadamente tenemos internet e internet puede ser un lugar maravilloso, algunas veces, para aprender cualquier cosa. Y lo mejor de todo es que para acceder a esta información que te da internet no necesitas un entrenador personal, lo único que necesitas es una conexión a internet. Eso sí, tienes que ir con cuidado, porque a pesar de que hay muchísima información buena por internet, también puedes encontrarte información falsa. Tienes que saber diferenciar entre lo que es verdad y la sarta de mentiras que te están contando. Lo que sí que es verdad es que me declaro culpable de ignorar algunos grupos musculares. Pierna. Y este es el cuarto error que tienes que evitar, porque ignorar ciertos grupos musculares hará que al cabo de un tiempo tengas un cuerpo enorme y unas piernas enanas. Lo que hará que te veas extremadamente raro. Para evitar esto tenemos que entrenar todos los músculos de una forma similar. Sí, esto significa entrenar más esos músculos que no te gusta entrenar y entrenar menos tus músculos preferidos. Porque sé que tienes un músculo preferido y lo sé porque todos tenemos un músculo preferido. En mi caso, al principio era pecho y entrenaba muchísimo pecho y casi nunca entrenaba piernas. Pero por suerte, cambié mi actitud y empecé a entrenar todos los músculos por igual y no me arrepiento de nada. Y espero que si tú estás cometiendo este error, empieces a modificar tu rutina de entrenamientos. Y además de añadir pierna a tu rutina, asegúrate que esta no te haga estar entrenando 5 horas. Porque sí, entrenar hará que te crezcan los músculos. Pero no te pases muchísimo tiempo entrenando los músculos con el objetivo de que estos crezcan muchísimo más. Porque esto, además de no ser sano, no sirve para nada. Nuestros músculos tienen un límite. Y si sobrepasamos este límite al entrenar, nos pueden pasar cosas muy malas. Y no, no me estoy refiriendo a las agujetas, me estoy refiriendo a las roturas musculares. Pero tranquilo, no te alarmes. Esto solo te pasará si te pasas muchísimo con tu entreno. Y para evitar que no te pases del límite, podemos entrenar cada grupo muscular unas 20 series semanales. En estas series tenemos que aproximarnos al fallo muscular. Ya que es cuando más cerca estemos del fallo, que más crecimiento muscular tendremos. Además de esto, también necesitamos descansar el tiempo suficiente entre las series para que nuestros músculos se recuperen de la serie anterior. Si tus entrenamientos son normales, un descanso entre series de 2 minutos es lo ideal. Pero si tus entrenos son diferentes, por ejemplo, si tus entrenos son de powerlifter, tus descansos tendrán que ser mayores y bastante más de 2 minutos. Y con esto explicado, nos plantamos ya en el último error que quiero que no cometas. Pensar que ya sabes todo lo que hay que saber del gimnasio. Este último punto está relacionado con el tercer punto, ya que puede llegar un momento que con tanta información creas que lo sabes todo. Pero nada más lejos de la realidad, especialmente si llevas unos pocos años entrenando. En unos meses yo llevaré entrenando 6 años y tengo claro que no sé casi nada de lo que tengo que saber de ir al gimnasio. Ya que ir al gimnasio, al igual que la vida, es un proceso de aprendizaje continuo. Es muy probable que en unos años mire mis entrenos actuales y vea que estaba haciendo muchísimas cosas mal. Pero que actualmente, a mi parecer, están correctas. Y no hay nada de malo en eso. Aprender, ya sea en cualquier ámbito, es símbolo de querer ser mejor. Ya sea tener más masa muscular, tener más éxito en la vida o cualquier otra cosa. Deja algo aparte, acepta que no sabes nada, aprende y mejora.